Hijo de Ariel Camacho, después de nueve años de la muerte del intérprete de El Karma, Hablemos y Te Metiste, su hermana Cintia Camacho robó la atención de todos al dar a conocer que Ariel dejó un hijo antes de morir. Se hizo la prueba de ADN, el resultado salió 99.7% o 99.9% de que era tía biológica del niño. Entonces, me da gusto, tengo que admitir que me da gusto, pero sí, está confirmado, es hijo de Ariel. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el niño siga con el legado de su padre? ¿Qué opinas? La edad del niño, que otros dicen, oh, tiene siete. Pero Ariel falleció hace nueve, como que no cuadran. No, el niño ya está cerca de cumplir los nueve años. Esa es la edad del niño. No, el niño ya está cerca de cumplir los nueve años. No, el niño ya está cerca de cumplir los nueve años. No, el niño ya está cerca de cumplir los nueve años. No, el niño ya está cerca de cumplir los nueve años.